En las 24 provincias del país se habilitaron puntos de vacunación donde se inocularon a todos los integrantes de la familia a partir de los 5 años de edad. Nos alegra informar que estos resultados fueron muy alentadores. Alrededor de 100.000 personas pudieron ser vacunadas solamente en esos dos días. Quiero aprovechar este espacio para agradecer el trabajo de los equipos del Ministerio de Salud Pública de las nueve zonas del país que posibilitaron este éxito. Más de 2.000 profesionales de la salud se movilizaron para lograr estas cifras alentadoras en pro de alcanzar el 85% de nuestra población vacunada hasta fines de diciembre de este año. Este es un paso fundamental para poder alcanzar, cubrir, proteger a toda la población, a toda la familia, de tal forma que tenga sus dos dosis hasta finales de año. Aún tenemos algunos sectores del país en donde es necesario reforzar la vacunación, pero seguramente estoy más muy, muy confiada que con la ayuda de las Fuerzas Armadas, con la empresa privada, con las universidades, las brigadas móviles del Ministerio de Salud lo vamos a lograr. Este es una corresponsabilidad. Nosotros tenemos la cantidad de vacunas necesarias como para vacunar a más del 85% de la población. Tenemos la capacidad logística de vacunar y necesitamos que la ciudadanía tenga una corresponsabilidad. Y a los centros de vacunación y a las mingas de vacunación para que reciban sus vacunas. Es importante que ustedes como medios de comunicación nos ayuden a compartir este mensaje para que las personas que por cualquier motivo no han recibido las vacunas, su primera, su segunda dosis, se acerquen a cualquier centro de salud del Ministerio de Salud Pública y se las coloquen. Como ustedes saben, las vacunas son seguras, las vacunas son completamente gratuitas y como ya hemos constatado, sirve para evitar que se enfermen las personas gravemente y pues mueran. Y bueno, nosotros ya sabemos cuáles son las consecuencias de no colocarnos la vacuna. Es fundamental que mantengamos las medidas de bioseguridad, que continuemos utilizando la mascarilla, que mantengamos distancia social, que mantengamos los lugares ventilados, que nos desinfectemos las manos con alcohol, que nos lavemos las manos. Cuidémonos todos, cuidémonos que es nuestra corresponsabilidad salir de esta pandemia juntos. Si bien nosotros, como Ministerio de Salud Pública, como gobierno, hemos logrado grandes triunfos contra la COVID-19, esta guerra aún no ha terminado. Ustedes han visto qué es lo que está pasando en países europeos. Han tenido que volver a confinarse. Ahora una amiga de Suiza me contaba que han sobrepasado los 8 mil casos nuevos de COVID. Nosotros no queremos que esto vuelva a pasar en nuestro país. Sabemos cuáles son las consecuencias. Nuestro país, que es un país de escasos, medianos recursos económicos, el impacto de una nueva ola de COVID-19 realmente nos dejaría mucho, mucho peor, en mal estado económico y social. Esta reactivación que la hemos logrado paulatinamente, no podemos dejarla retroceder. Tenemos que seguir para adelante y esto depende de todos nosotros. Si cumplimos con siempre requerimientos como poder utilizar la mascarilla, mantener la distancia social, evitar las conglomeraciones, pues vamos a continuar reactivándonos social y económicamente más rápido. Así que por favor, yo les pido que todos se cuiden. Cuiden de sus familias. Ustedes utilicen la mascarilla, eviten estas reuniones con muchas gentes, sobre todo desconocidas. Y recuerden que siempre una familia vacunada es una familia protegida. En cuanto a nuestra estrategia de reactivar la salud, reactivando la salud. En este producto de la respuesta integral de control de la pandemia por COVID-19, nosotros hemos ido recuperando varios servicios hospitalarios que son vitales para los pacientes no COVID-19. Este proceso de reactivación de los servicios hospitalarios lo hemos denominado proceso RAS, reactivando la salud. Tiene cinco ejes de gestión. Tenemos el eje del agendamiento, el descongestionamiento, el fortalecimiento, la recuperación y la capacitación. Se está aplicando al momento en 133 hospitales del Ministerio de Salud Pública a nivel de todo el país. Y ya comienza a dejar resultados verdaderamente alentadores. Por ejemplo, la operatividad de los quirófanos a escala nacional se incrementó en un 71% en el último mes. Entre agosto y noviembre se habilitaron 957 camas de hospitalización para pacientes no COVID-19, lo cual representa un incremento del 13% de la capacidad hospitalaria a nivel del país. También incrementamos 113 camas UCI para atención de pacientes no COVID. El Ministerio de Salud Pública ha aumentado el agendamiento de citas para consulta externa y prepara los servicios para la demanda en hospitalización pediátrica, ginecobstétrica, cirugía general y medicina interna. El Hospital General Docente de Calderón habilitó una sala de procedimientos quirúrgicos menores dentro de su unidad de diálisis para atención a pacientes con insuficiencia renal crónica del sector de Calderón, aquí en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, y usuarios referidos desde otras unidades de salud del país. También tenemos la repotenciación del Hospital Básico de Cayambe, que registra ya un avance de más del 75% y que pronto será entregado para que la ciudadanía la pueda utilizar. En cuanto a los casos no COVID, pues hemos tenido una demanda importante que fue represada, como ustedes saben, durante la pandemia y poco a poco nosotros estamos empezando a cubrir esta demanda a nivel de todo el país y en las unidades de salud del Ministerio. Y ahora le voy a dar la palabra a Rafael para que pueda moderar las preguntas que ustedes tengan en relación a otros temas y a estos también que están relacionados con el Ministerio y con nuestra nueva gestión. Gracias. Gracias. Gracias.